Tu presencia me da Tu presencia me da, tu presencia me da, tu presencia me da. Tu presencia me da, tu presencia me da, tu presencia me da. Tu presencia me da, tu presencia me da, tu presencia me da. Tu presencia me da, 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 tu presencia me da. Cuando yo me ilusionaba, entregarte el corazón.